¿Cómo sacar el máximo a un evento presencial? Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y en este momento me encuentro en el piso número 10 aquí en el Hotel Windham donde me estoy hospedando en México. Si te fijas, en la parte de atrás se ve el castillo de Chapultepec y el bosque también de Chapultepec aquí en México en el Distrito Federal. Pero bueno, vamos a pasar de lleno a qué es lo que hay que hacer para sacar el máximo cuando tú asistas a tu próximo evento presencial. Mira, tú sabes que los eventos presenciales son los que crean el ambiente, son los que crean la magia, es donde las personas se conectan, se ven, se abrazan y donde se aprende mucho, mucho, mucho en las convenciones, en los eventos grandes, en las reuniones de hoteles, en cualquier momento en donde tú te puedas reunir con otras personas. Así que, ¿cómo tú vas a aprovechar esa gran oportunidad que tienes? Número uno, yo te voy a recomendar que hagas lo siguiente, que te enfoques. O sea, que cuando uno va a estos eventos uno tiene que realmente pensar, oye, ¿a qué yo vine aquí? Yo vine aquí a aprender, yo vine aquí a compartir. Entonces, ese es el enfoque que uno debe tener, sacarle el máximo. ¿Cómo le vas a sacar todo el provecho a ese evento? Mira, una de las formas más espectacular que vas a tener va a ser el estar edificando. Edificando en todo momento. Edificando me refiero a hablar positivo. Tú sabes que en todos los eventos vas a ver cosas que te gustan y también cosas que tal vez no te gustan tanto. Así que, ¿de qué vale la pena enfocarse en las cosas que no gustan a ti, pero tal vez le gustan a otras personas? Vamos a enfocarnos en las cosas que puedes edificar. Por ejemplo, vamos a estar edificando todo el tiempo. Si estás en la fila y la fila está larga, no te preocupes, estás edificando todo momento. Si estás en el baño, si estás en la comida, en algún receso, todo el tiempo nosotros tenemos que estar edificando el evento, las personas que están participando ahí para que las personas brillen y el evento brille. Porque tú sabes que nadie quiere estar escuchando a una persona que está diciendo cosas negativas y que se está quejando todo el tiempo. Eso pues realmente no funciona y duplica, pero en lo negativo. Así que tienes que estar bien pendiente de eso también. Todo el tiempo estar edificando. O sea, que tú estés alegre, que tú estés contento y que lo contagias a las demás personas. Estos eventos, por lo general, si digamos que es una convención, a veces duran un día, dos días, a veces tres días. A veces uno se cansa cuando está en estos eventos porque duran todo el día. Yo te recomiendo que no le demuestres a nadie que estás cansado. Mantén ese entusiasmo, mantén ese enfoque, esa concentración. Y todo lo contrario, pasa tu energía, pasa tu positivismo a todo el mundo. Lo otro que puedes hacer es sentarte lo más al frente posible. Y para eso debes llegar lo más temprano posible también. Para que puedas tomar ese asiento lo más al frente a la tarima. ¿Cuál es el beneficio? Que vas a poder estar más enfocado, vas a poder dar el ejemplo. Y tus grupos y las personas que andan contigo van realmente a querer también sentarse al frente. Y ahí uno le saca el máximo. Porque mientras más atrás uno se sienta, pues más distracciones pueden existir durante el evento. Así que lo otro es que tú tomes notas. Fuiste a un evento a aprender. Aprovechalo. Toma notas de todo lo que puedas. De estos líderes, de estas personas que te van a estar dando los consejos para que tú desarrolles tu negocio más rápido. Otra cosa que puedes hacer es estar todo el tiempo contento y aplaudiendo. Cuando uno aplaude, tú estás pasando tu energía a la persona que está presentando. Le estás dando confianza, le estás diciendo adelante, cuenta conmigo, estoy contigo, estamos conectados. Vamos a sacarle el máximo a este evento. También tu grupo te está viendo. Cuando ellos te ven que estás alegre, que estás aplaudiendo, ellos aprenden esto de la edificación. Y ellos también, cuando te toque a ti subir a la tarima, tú vas a ver que ellos te van a aplaudir a ti con la misma fuerza que tú le aplaudiste a ellos. Así que disfruta los eventos. Sácale el máximo. Todos estos consejos van a rendirte a ti un montón de frutos durante tu desarrollo de tu red de mercadeo. Así que, ¿cuál es mi último consejo? Mi último consejo es que busques la agenda. ¿De cuándo va a ser el próximo evento para que asistas? Para que asistas no solamente contigo, sino con todo tu grupo. Se sienten al frente, tomen notas, vayan enfocados, vayan a edificar y pasen toda esa energía. Y tú vas a ver que con esos pequeños consejos que te estoy pasando, tu negocio se va a disparar así. Porque los eventos presenciales están hechos con esa intención. Así que, espero que te haya servido esto. Se despide desde el Distrito Federal de México, tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre, mucho éxito.